Música Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que cantas la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel sin su risa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosidad De un bien de sentilidad Juega con mi corazón